Uno de mis cuentos favoritos y que siempre menciono cuando hacemos los Q&A, las sesiones de preguntas y respuestas con alumnos de máster de emprendedores y del resto de las formaciones de IPP, es el de la tortuga y la liebre. Yo no sé si lo conoces, pero hay mucha sabiduría en estas fábulas de La Fontaine, de Samaniego, este tipo de fábulas. La fábula de la tortuga y la liebre, y después de esto arrancamos el directo de hoy, no sé si la conoces, pero básicamente vale que una liebre se reía permanentemente de una tortuga que caminaba lento. Así que la tortuga le dijo, puede que seas veloz y que seas rápida, pero yo te ganaré en cualquier carrera. La liebre, totalmente segura de que no podía perder la carrera, amparada en sus habilidades, amparada en lo que la vida le había regalado, que era mucha velocidad, aceptó el reto. Y le propuso a la tortuga que le dijera el lugar y la hora para echar una carrera. Así que llegó el día de la carrera y las dos, la tortuga y la liebre, arrancaron al mismo tiempo. La tortuga fue pasito a pasito, camino a camino, fue caminando y a su paso lento, pero a la vez constante, fue avanzando pasito a pasito hacia la meta. En cambio la liebre, que estaba segura de su superioridad, que estaba segura de sus habilidades, segura de que iba a ganar, pues a ratos se echaba a descansar, a ratos se paraba y criticaba en algún bar a las tortugas lentas, a ratos paraba y leía el periódico, estas cosas, ya sabes. Así que al final se acabó quedando dormida. Cuando se despertó, arrancó a toda velocidad, pero pudo comprobar justo antes de la línea de la meta que paso a paso la tortuga había llegado al final y había ganado la competición. Esta fábula a mí me resulta profundamente inspiradora. ¿Por qué? Porque resume una frase que es muy IPP y es esta frase de pase lo que pase, sigue adelante. Hoy te voy a presentar a varias personas que han sido alumnos de máster de emprendedores y que pase lo que pase han seguido adelante. Hoy toca, y estoy contento, inspiración pura. Hoy no toca que hable yo, sino que hoy toca entrevistas con personas normales como tú y como yo, que simplemente paso a paso decidieron hacer cosas extraordinarias. Hoy tocan tres cosas. La primera, te voy a presentar a varias personas que han cursado el máster de emprendedores. De ahí el nombre del directo de hoy, historias inspiradoras de máster de emprendedores. Y además, a esta persona no la hemos invitado, pero te contaré una historia de terror del máster de emprendedores. Y al final te presentaré la última oportunidad de unirte al máster de emprendedores 2023. Ya sabes que hacemos una edición al año. La última la hicimos en concreto hace 15 meses. Y ya se han unido casi 200 personas. Han aprovechado los bonus y se han unido, como se llevan uniendo cada año, miles de personas. En concreto, 2.605, que con estas 200 personas que casi se han unido a esta edición, vamos ya casi por 2.800. Te recordaré, y esta es la tercera cosa que pasará hoy, al final del directo, que hoy caducan los bonus para unirte a esta edición 2023. Así que vamos a ello. Este directo está dentro de la formación Reinvéntate Emprende, donde estamos hablando estos días de emprendedores. Y como siempre voy a arrancar de, bueno, con esto que nosotros llamamos en IPP, contándonos verdad radical. La única manera que existe en este planeta de disfrutar de libertad, de propósito y de buenos resultados económicos, es siendo emprendedor. O siendo intraemprendedor, que para el caso ya sabes que es lo mismo. Pero básicamente liderando tu existencia y liderando tu vida profesional. Y es mejor que alguien lo diga claro desde el principio, porque en un contexto social en el que te van a convencer de que hay un acuerdo salarial que va a subir no sé qué porcentaje, o que no sé qué ministro o ministra, por supuesto, de turno, que ha dicho que ahora se va a trabajar menos. En todo este ambiente de mensajes buenistas solo hay una realidad. Y es que solo tú te puedes salvar a ti mismo. Algunos dirán, ¡qué egoísta! Y digo, no, no, es que cuando tú te salvas a ti mismo puedes construir una sociedad mejor. Y la manera de salvarse a uno mismo siendo profesional, o en el aspecto profesional, es siendo emprendedor o intraemprendedor. Es decir, disfrutando de esto que llamamos meritocracia. Y entonces, ¿por qué el 5% de la población solamente se hace emprendedora? Te podría hablar de las trampas del Estado, te podría hablar de lo complicado que es desde un punto de vista legal, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que tú puedes cambiar. Hay varias trampas. La primera es la trampa de la seguridad. Hay muchas personas que llevan mal la incertidumbre y que no quieren ni oír hablar de incertidumbre. Prefieren vivir, bueno, pues amparados en un salario fijo. ¿Tengo algo en contra de eso? Nada. Pero lo cierto es que eso aleja a muchas personas que podrían ser grandes emprendedoras y que podrían disfrutar de libertad de propósito y de buenos resultados económicos, las aleja de ser emprendedoras. La segunda es la trampa del prestigio. Demasiadas personas disimulan su sensación de carencia interior y se amparan en una empresa conocida o en una profesión conocida o en un sueldo que medio les da para ir tirando. Y esto es una trampa y entiendo que aquí estamos entre gente inteligente y esto ya lo sabemos. El único prestigio sostenible a largo plazo es saber que estás cumpliendo tu propósito en la vida y eso da un prestigio que hace que andemos por la vida de una manera diferente. La tercera trampa es la de la comodidad. De cualquier trabajo donde te refugias en tu zona de confort, donde no te piden mucho, donde más o menos puedes ir tirando, pero donde el tic-tac imparable del reloj, ¿lo oyes? Es tic-tac, tic-tac. Vengo ahora de dar una conferencia en otro sitio y venía en coche, venía hablando con un amigo y hablábamos de lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Hablábamos de cómo habían crecido nuestros hijos y de lo rápido que lo habíamos visto, ¿no? Y al final ese tic-tac imparable del reloj te va debilitando como persona y como profesional. Y especialmente a partir de ciertas edades, como no te estés reciclando permanentemente, tu valor en el mercado cae. Y es mejor, de nuevo, que alguien te lo diga de manera clara. Y por último, la trampa de tus creencias limitantes. Muchas personas piensan todavía que no valen, que no son lo suficiente, que no saben suficiente, que para emprender hace falta dinero o que hace falta trabajar demasiado. O estas de mis favoritas, hay incluso todavía quien cree que si contratas, eso es que explotas a otros. Básicamente, creencias que no son verdad están limitando a algunas personas a que se hagan emprendedoras. Pero lo cierto es que si aspiras a tu vida, en tu vida, a algo, lo cierto es que tienes que dejarme que insista en esto. La única manera de disfrutar de libertad para levantarte a la hora que quieras, para vivir donde quieras, para elegir tus clientes, para elegir cuánto ganas a final de año, no siempre lo cumples, pero lo eliges, para tener propósito, para poner tu talento al servicio de los demás, para vibrar y para obtener buenos resultados económicos, para no tener un techo, es siendo emprendedor o intraemprendedor. Y entonces, la pregunta es, ¿es fácil emprender? Y la respuesta claramente es no. En torno al 90% de los proyectos emprendedores fracasan antes de los 3 años. Y esto hace que muchas personas no quieran emprender. Y es normal, nadie se querría subir a un avión que se estrella 9 de cada 10 veces. Antes de arrancar con el directo de hoy, donde te voy a presentar a varias personas que han cursado máster de emprendedores, es, déjame que te lea las frases que te leía en el directo del otro día de la formación Reinventa Te Emprende, y dime qué encuentras de extraño en ellas. Primera, tengo 38 años, soy mecánico de coches, y mañana voy a empezar a operar a corazón abierto en un quirófano. Segunda frase, tengo 38 años, soy ingeniero, y mañana voy a ejercer de abogado y defender a un acusado en un juicio por primera vez en mi vida. Tercera frase, tengo 38 años, trabajo por cuenta género, y mañana voy a emprender por primera vez en mi vida. Y voy a tener tiempo y además voy a ganar mucho dinero. ¿Qué te suena raro de estas 3 situaciones? ¿Lo ves? Y es obvio, y es que ninguna de las 3 están preparadas. Y sin embargo, la tercera está aceptada socialmente. Se ve normal que sin saber emprender la gente quiera o vaya a emprender. Y claro, lógicamente eso termina mal. Déjame que te comparta un titular que compartí el otro día, que de hecho me escribí una persona y me dijo, eso es un chiste. Digo, no es un chiste, es un titular que encontré en el periódico. Un senderista perdido, leo literalmente un senderista perdido, ignora las llamadas de los rescatadores porque eran de un número desconocido. Sería cómico si no fuera porque es verdad. Y a los emprendedores les pasa lo mismo. Muchas veces están perdidos, trabajando más de la cuenta, ganando menos de lo que deberían, y cuando llega la ayuda, la ignoran. Pues bien, imagínate que lo que voy a contarte hoy es la inspiración, es la llamada definitiva para que te unas a esta edición 2023 de Máster de Emprendedores. Y sin embargo, si ya eres emprendedor, también tengo algo para ti. Porque muchas de las personas que han emprendido, y yo lo sé bien, de hecho vengo a dar una charla de emprendedores en otro sitio y lo hemos estado hablando, la mayoría de los emprendedores trabajan más de la cuenta, es decir, no tienen libertad. Hacen un montón de cosas que no les apetecen, es decir, no se pueden dedicar a su propósito y no consiguen escalar su negocio, es decir, no ganan el dinero que quieren. Y sin embargo, y sin embargo, hay una manera de acceder a esa vida y es aprendiendo a ser emprendedor. Así que esto es una buena noticia porque significa que cualquier persona dispuesta a ser humilde, dispuesta a aprender lo necesario, puede tener esta vida. Y si quieres, nosotros te podemos acompañar en masterdeemprendedores.com durante los próximos meses. Te hablo de Máster de Emprendedores, al final, si te acabas de unir a este directo, arranco ya las entrevistas y al final te hablaré de la nueva edición 2023 de Máster de Emprendedores renovada, mejorada, tuneada y además con una oferta que acaba hoy, 5 de octubre, dentro de un ratito, a las 23.59 hora de Madrid. De momento te voy a presentar a varias personas, insisto, personas normales, hicieron cosas extraordinarias, como es el caso de María, tu empresa, CoraCora, y fue alumna de Máster de Emprendedores. Así que, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por este directo, por estar aquí. Muy bien. Un placer. María, preséntate, para que las personas puedan ver tu web, puedan ver que eres una persona real, de carne y hueso. A ver, explícanos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu web? ¿A qué te dedicas? Pues, Sergio, soy María Zamora, a estas alturas de la película ya estoy CoraCora, todo el mundo me conoce por CoraCora, vivo en Málaga, y me formé, o sea, me dedico a la organización profesional y me formé con Maricondo en Londres, ¿vale? Me fui a Londres sin ninguna pretensión porque yo realmente, yo estudié farmacia, podología, yo tenía mi negocio familiar y me fui a Londres y descubrí que ese era el propósito mío de vida, o sea, es que era mi misión del alma ayudar a organizar. Entonces, volví siendo CoraCora de Londres ya directamente y realmente lo que yo hago es ayudar a las personas a transformar sus vidas sacándolas del caos y del desorden en el que vivimos mediante la organización, le ayudo a organizarse, a organizar sus casas, a organizar sus vidas, a organizar un poco sus negocios, ¿vale? Y al final le quito todo ese ruido y las despierto y las transformo, ¿vale? Y mi web es www.coracoraorden.com Muy bien, muy bien. ¿Vives de esto? ¿Has conseguido emprender? Totalmente, Sergio. Desde enero del 2022 dejé la farmacología y la ortopedia y me dedico en exclusividad a la organización profesional. A pesar de todos los temas familiares, pero lo dejé. Es otro clásico. Es otro clásico esto de los emprendedores, ¿eh? Tener que explicarlo en nuestro contexto lo que hacemos. Otro día hablaremos de esto. Bueno, tú hiciste máster de emprendedores. Yo sé que son muchos, pero dinos uno o dos aprendizajes principales que te llevaste al hacer el máster. ¿Tú qué te llevaste de ahí? Es que, Sergio, no fue ni uno ni dos. Es que yo, en definitiva, yo es que aprendí a montar una empresa. Porque yo venía del negocio familiar y yo no tenía ni idea de empresas. De hecho, la farmacia no tenía ni idea de gestionarla. La ortopedia me la dieron así. Y me tiré como seis, siete años llevando una empresa que no sabía. Y ahora cuando empiezo a jugar a CoraCora y a emprender un poquito y a jugar, digo, pero es que no tengo ni idea. O sea, yo necesito formarme. Y encima había despegado un avión, que era el avión de CoraCora, que yo estaba jugando con él. Y iba a lo loco. Entonces, yo lo que aprendí es todas las herramientas. Es que no tenía ni idea, Sergio. Entonces, conocí todas las patas que tiene un emprendimiento y que tiene una empresa y que yo necesitaba aprender para armar la empresa. Entonces, yo lo que hice fue frenar con vosotros. Frenar, analizar, entender, reorganizar. Y a partir de ahí, con un nuevo avión. Porque es que fue un nuevo avión. Entonces, el aprendizaje en sí es global. ¿Me entiendes? ¿Tú hoy podrías decir que piensas que tienes mente de emprendedora? ¿Que sabes cómo se monta un negocio? Sí, totalmente. Totalmente. Pero totalmente. De hecho, lo que siempre dicen, ¿no? El conocimiento. Que veis el conocimiento de todas las áreas. Tú lo explicas con el océano y un centímetro de profundidad. Y yo leo a un director de orquesta, ¿no? Entonces, yo me había puesto a dirigir una banda sin tener ni idea de cuántos instrumentos necesitas. Cómo se tocaba, cómo se tocaba. Entonces, ahora con vosotros aprendí un poquito de cada uno de esos instrumentos. Y eso me da la fuerza. O sea, también ahora cuando voy desarrollando mi negocio y mi emprendimiento, sé. Pues ahora me toca profundizar en copywriting. Y voy a contactar con esta persona y esta persona. Entonces, profundizo. Pero tengo las bases, que es que era lo que yo necesitaba. Las bases de este instrumento. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor transformación, María? ¿Tú piensas que este directo lo están viendo personas que están pensando si unirse a la edición 2023 de Máster de Emprendedores? Que saben que tienen que tomar la decisión hoy para llevarse los bonus en los próximos 3 días. Nos está escribiendo gente. ¡Bua! ¿Qué paso tan importante en mi vida? No sé qué. Mi pregunta es directa. ¿Cómo te ha transformado lo que has aprendido y la experiencia que te has llevado de Máster de Emprendedores? Es que yo me transformé absolutamente. O sea, es que de emprendedora y de jugar a emprender, pasé a emprendedora de éxito. Es que, además, yo como soy tan perseverante, me esfuerzo tanto y encima me formo con personas que me dan valor y que lo puedo implementar. Entonces, el resultado fue instantáneo. Porque recogí y sembré y sembré y tengo un jardín. ¿Podrías contarnos algún resultado, algún dato, alguna cifra, alguna anécdota, algo? Como que la gente entienda cómo es esa transformación. A ver, pues, es que, claro, es que como está en general, porque mi transformación fue global, pero ¿algo concreto te refieres? Sí, no sé, algo que nos quieras contar, que dijeras, pues, salí de esta clase, hice tal y vendí más. O cambié la manera de administrar o no sé qué. Hubo una clase que me marcó, bueno, por un lado Néstor me marcó para validar bien el negocio, porque al final yo nunca había hecho un modelo de negocio, no sabía de qué iba la historia y yo había validado a lo loco. Entonces, pude validar bien mi negocio y saber realmente qué iba a tener sentido y qué iba a salir adelante. Y luego, otra parte fundamental fue el tema de automatizar. Benditas las automatizaciones y la digitalización. Y, o sea, yo con Jenny Ramos, luego contacté con ella, porque lo bueno también que tiene el máster es que al final tienes un abanico de profesores en los cuales luego puedes ir profundizando y contactar con ellos. Entonces, yo he usado mucho esas herramientas y he usado el resto de profesores para ir profundizando. Son mi apoyo, son como mis muletas. ¿Qué le dirías, María, para cerrar a alguna persona como tú, a una chica que vive en Málaga, que tiene una pasión, que tenía otra profesión y quiere cambiar de vida y que está dudando si hacerlo o si no? ¿Qué sería tu mensaje para esa persona? Que se forme. O sea, tenemos que aprender. Esto no hacemos con el conocimiento de ser emprendedor ni ser empresario. Entonces, necesitas formarte y todo el mundo se lanza a la piscina, despega aviones y allá que vamos. Que yo lo hice. Yo fui la primera que despegué. Y tuve que volver y decir, no, aterriza y sale en condiciones. Entonces, necesitamos que nos ayudéis. De verdad, yo os lo digo. Para mí fue una revelación total el conoceros y fue mi motor de arranque. Es que sin vosotros yo creo que no sé dónde estaría ahora mismo. Realmente lo siento así. Porque al final me disteis todo el conocimiento que yo necesitaba en ese momento. Qué maravilla. Qué maravilla. Es que me quedo callado porque me gusta escuchar que realmente esto funciona. María, CoraCoraOrden, ¿dónde te encuentran si alguien quiere bichearte, investigarte, ver a qué te dedicas? Pues tengo la página web, como he dicho antes, www.coracoraorden.com, en el cual tengo ahí un test para saber el CoraTest, para saber en qué grado de caos te encuentras. Es muy representativo. Luego también diariamente escribo en el newsletter y aparte en el Instagram, en arroba coracora.org. Pues CoraCoraOrden, María, gracias por acudir este ratito a esta llamada de IPP. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Sergio. Eso no es una belleza. Yo es que me encanta escuchar estas historias de personas que de repente se tiran a la piscina, hacen cosas y hay otra persona que también paso a paso, que además me costa, porque ha ido a todos los Q&As, a todas las sesiones de preguntas y respuestas, ha preguntado todas, ha exprimido el máster. Es nuestra querida Cuca Albert. Cuca, ábrete el micro. ¿Cómo estás? Abajo a la izquierda. Ahí estoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí? Se te oye perfecto. Cuca, preséntate. A quien no te conozca, ¿qué haces? ¿Cómo se llama tu negocio? Cuéntanos. Pues nada, soy Cuca Albert, soy cantante, directora y productora de una banda de jazz que se llama Indigo Jazz. Y tenemos, bueno, trabajamos en distintas áreas, por un lado en eventos privados, en eventos de empresa, en eventos particulares. Luego tenemos un área precioso de trabajo que es, yo produzco espectáculos que llevan música, baile y otras artes más enfocados al mundo del teatro, a los musicales. Y, bueno, pues estamos en este momento en varias redes del territorio nacional, en la red de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con un espectáculo que se llama Alma Mía, en la red de Castilla-La Mancha, en la red de Cantabria y, bueno, pues creciendo y extendiéndonos a nivel nacional, afortunadamente. ¿Una web, por si alguien quiere ver tu trabajo? Sí, es indigoyazzmusic.com. Muy bien, indigoyazzmusic.com. Cuca, tú hiciste el máster, ¿qué aprendizaje te llevaste del máster? ¿Qué te has llevado tú de masterdeemprendedores.com? Vale. A ver, el aprendizaje es inmenso, o sea, es infinito de cosas que te quedan, o sea, hay una parte que como que eres capaz de asimilar durante el proceso, que es un año fantástico, pero hay otra parte que se queda como que yo todavía ya he terminado el máster y sigo bebiendo de las fuentes que vosotros proponéis, porque tiene tanto contenido, es como decía la compañera, es como un vuelo tan extenso de un montón de asignaturas y de un montón de temas, que digamos que te da para varias vidas, o por lo menos para un proceso largo. Entonces, si me tengo que quedar con alguna, lo que yo he visto como más llamativo, que para mí ha sido absolutamente transformador, es que claro, pues todos empezáis con desarrollo personal y con una reflexión sobre las creencias, sobre el propósito. Entonces, toda esa base me parece que hace que el máster sea muy especial, porque realmente el resto de información también, por supuesto, está súper bien escogida, pero vamos, yo no conozco sitios en el mundo que arranque como vosotros, que es buscando el propósito, hablando de temas que para mí son fundamentales. Entonces, para mí hay un gran aprendizaje ahí en siempre estar revisando desde dónde haces las cosas a nivel personal, que sea desde el amor y que no sea desde el miedo, que sea desde el propósito y no sea desde vender sin más, conseguir dinero, como otra cosa mucho más profunda y a mí eso me parece que es algo distinto, que no sé, yo no lo he visto en ningún otro sitio y que os hace muy especiales y además es que funciona muy bien. O sea, la transformación fundamental de no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, para mí ha sido clave. Esto por decirte una cosa. Háblanos de tu transformación. Yo te recuerdo en el máster, cuando empezaste, cuando acabaste, háblanos de cosas concretas que quieras compartir, obviamente, pero de cosas concretas, Kuka, que digas, mira, yo antes era así y después asá. Yo antes trabajaba de esta manera, ahora trabajo así. Antes vendía tantos espectáculos o facturaba tanto, ahora sí, lo que quieras compartir, ¿eh? O sea, sobre todo por ver un poco los resultados, que son alucinantes, solamente con lo que te digo de empezar a pensar de otra manera, que es quitándose límites. Yo recuerdo un webinario contigo que yo antes trabajaba solo en Madrid, era como que llevaba 5 o 6 años con el proyecto hoy abierto y tenía prácticamente los mismos resultados, hubiera pandemia o no, o sea, quiero decir, era como un constante donde yo estaba sobre todo dando vueltas a un mismo territorio. Entonces, recuerdo perfectamente un webinario contigo que pregunté lo que sea y entonces tú me decías, pero ¿qué diferencia hay entre un programador de teatro de Toledo con uno de Madrid? Y me decías así, ¿no? Entonces, claro, yo en la reflexión que hacía era como, claro, es que tengo como yo mis creencias limitantes de que esto es más difícil, entonces, esto es un ejemplo de lo que tú me hablabas, pero yo luego ya hacía la reflexión propia y entonces fui viendo como mis propios límites estaban en mi cerebro, o sea, entonces empecé, o sea, simplemente cambiar esas creencias, hicieron que yo hiciera, plop, y empecé a ver muchísimas más oportunidades de las que veía antes. Entonces, ¿en qué finalmente se traduce esto? Bueno, pues yo sencillamente con eso hay dos datos importantes que son, yo creo, muy relevantes, que es que estoy en tres redes nacionales en lugar de en una que estaba antes, o sea, que mi territorio se expande, y luego a nivel de resultados económicos, pues tengo el doble de beneficios que he tenido, o sea, digamos que destapo las creencias, ¿no? Me voy para arriba, empiezo a trabajar y a aprovechar, pues, esto y otras cosas que dais en el máster, las empiezo a implementar y entonces lo que sucede es que tengo el doble de beneficios que el periodo anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues, un foso, ahora me enfrento con otros retos, que es tener tanto éxito, te enfrentas con otros retos, pero bueno, no sé, yo estoy encantada, la verdad, y sobre todo hay otra cosa, si me dejas que te diga una cosa importante, que es que yo he decretado que yo, o sea, yo he decretado que yo voy a hacer esto sí o sí en mi vida, porque tengo claro que es mi propósito, tengo claro que la vida me ha dado talento para ello, y lo que me falta es conocimiento, o sea, lo que me faltaba es conocimiento, me sigue faltando conocimiento porque esto es para toda la vida, y eso es otra cosa súper importante, que es que yo he descubierto que detrás de todo bloqueo, o detrás de algo que no crece, lo que hay es falta de conocimiento, entonces, siempre hay un libro que recomendáis para, donde está la solución, siempre hay conocimiento para el que lo quiere buscar, a través de IPP, por supuesto, súper fácil y súper, súper filtrado y súper interesante, entonces, eso me parece interesantísimo, es decir, es que estamos en un momento donde el conocimiento, gracias a IPP también lo tenemos a mano, y es que no hay excusa, es que cualquier bloqueo, lo que necesitas es entender, conocer y cambiar algo, entonces, bueno, no sé si os sirve. ¡Qué maravilla! Oye, Cuca, tú has estado en el máster, te lo has hecho, además me consta que tú te lo has hecho de cabo a rabo, ¿por qué recomendarías máster de emprendedores a alguna de estas personas que están ahora pensando si hacerse emprendedoras, o que ya como tú o como María tienen un negocio y están pensando en escalarlo, en hacerlo, en llevarlo de otra manera, ¿qué le dirías a esa persona que se lo está pensando ahora mismo? Pues mira, lo primero es que se dan dos escenarios, ¿no? Que no hayan empezado a emprender o que ya tengan un proyecto. Si no han empezado a emprender, desde mi punto de vista, yo he llegado al máster con ya un trabajo hecho, ¿no? Pero lo que veo del máster es que si te vas a poner a emprender, es que se ahorra muchísimo tiempo, es decir, yo he dado muchísimos rodeos por no tener esta información. Entonces, es lo que decía, yo he estado en una línea constante de resultados y de repente hago el máster y se duplican en seis meses, en un año, porque los resultados vienen enseguida. Entonces, esto es como a la persona que empieza, que no lo dude, porque va a tener herramientas para empezar de una forma muchísimo mejor. Va a ahorrar tiempo, dinero, o sea, se va a equivocar muchísimo menos y es que es fundamental. Y luego, el que ya tiene un trabajo hecho, pues le puede pasar lo que a mí, que es que le propulse, no sé, como que le quite totalmente barreras y que te ordene muchísimo más la cabeza, que yo la tenía como un poco ahí desconectada, o sea, desorganizada. Todavía tengo trabajo por delante, pero bueno, ahí estamos. Y luego hay otra cosa que si me dejas otro minuto te digo que me parece muy bueno. Y es que hay una cosa muy bonita en el máster, que es que todo el acompañamiento que uno siente, una energía, esto lo digo y de verdad me resulta emocionante decirlo, Sergio, una energía que transmitís todo, todo el equipo, una generosidad, una autenticidad, que lo hacéis desde el amor, o sea, todo eso es una alegría de vivir. O sea, es como el mundo gris y luego está ahí Pepe, o sea, de verdad. Y otras personas, entiéndeme, entre las que yo también estoy. Pero lo que quiero decir es que hay como un mundo gris y luego hay otra realidad. Y otra realidad de personas que realmente están en el propósito, que como vosotros, que lo que hacéis, ya te digo, yo para mí, todas las semanas que había encuentro contigo, que había webinarios y todo, era una alegría, ¿no? De ver un montón de gente también, alumnos que se están trabajando, que quieren también cambiar el mundo a través de sus proyectos, ¿no? Porque hay otra cosa que pasa en YPP, que es, en general, yo creo que los alumnos siempre están como buscando un más allá, que no es solo ganar dinero, sino que es como ganar dinero a través de tu pasión, de tu propósito. A mí eso me da mucha alegría. Yo os he hecho mucho de menos y ya estoy viendo a ver qué voy a hacer para tener una semana. Emprendedores Pro, te puedes unir a Emprendedores Pro, que sabes que, bueno, en esta gris de lava acabamos de lanzar, en fin, acabamos de lanzar una comunidad de emprendedores para todas estas personas que, como tú, bueno, pues echan de menos YPP y quieren seguir aprendiendo con nosotros semana a semana. Cuca, cuéntanos de la comunidad, ¿qué pasa en la comunidad? Nosotros a veces, sabes que insistimos en este tema de la comunidad, del contexto, del grupo, del poder de ir acompañado, del acompañamiento, de la coordinación, del webinario, de los Q&A conmigo y con el resto de los profes. Háblanos de esto, comunidad y acompañamiento. Bueno, acompañamiento ya lo hemos mencionado un poco, pero comunidad y acompañamiento. Porque es que yo a veces que lo cuento y suena como a palabra vacía, ¿no? Y digo que no, tío, que es importante ir rodeado de emprendedores. Háblanos de esto, Cuca. Bueno, de la parte del acompañamiento, lo que te he dicho, es una alegría. Todas las personas que trabajan o que yo he visto que trabajan en YPP tienen como una luminosidad de alegría de estar haciendo lo que hacen, eso es lo que a mí me llega. Y eso tú te vas de un webinario y te vas como con otra vibración. O sea, a lo mejor no has intervenido, a lo mejor no has preguntado, pero tú te llevas eso como de forma sutil, te has llevado eso en ti. Entonces, eso no tiene precio. Y luego, bueno, y luego una entrega total a resolver, a ayudar, a lo que le pasa a cada persona. Y luego, por la parte de los compañeros, hay una cosa que es el mastermind, que es un grupo de personas que están más o menos en tu mismo nivel de emprendimiento y tal, o por afinidad, por determinadas temas. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, seguimos con el mastermind, tenemos este domingo próximo reunión. Y ahí lo que encuentras es personas que están en una situación parecida a ti, con un mogollón de dudas también, con inquietudes, pero es un lugar protegido, donde tú puedes abrir totalmente tu vulnerabilidad, tus problemas. Y tienes, pues eso, 10 cerebros, 8 los que seas en el mastermind, tienes esos cerebros para ti pensando en tus problemas, en tus necesidades, en tus dudas. Y luego, sobre todo, encuentras gente afina a ti, como he dicho, gente que está también buscando como una vida mejor, un desarrollo en plenitud, que también es importante decirlo. Pero vosotros siempre también cuidáis el transmitir, que no vale triunfar en lo profesional y no en lo personal, que es que las áreas del ser humano son todas, un conjunto, ¿no? Entonces, eso es gente que está buscando lo mismo. Entonces, ahí puedes estar hablando o puedes compartir cosas de lo personal, de lo profesional y siempre te van a estar ayudando. Hay buena intención, no sé. Creo que es importante por lo que digo, porque al final estamos tan como rodeados de, ¿cómo decirte? De masa, ¿no? De masa a lo mejor no pensante o... Que ver personas que están despiertas, que tienen todavía ilusión por la vida, ¿no? Por, da igual la edad. No sé, es muy inspirador. Cuca Albert, Indigo Jazz... ¿Cómo era la web? Repítemela, Indigo Jazz. Indigo Jazz Music.com Indigo Jazz Music.com Cuca, mil gracias de corazón por sacarte este ratito para estar aquí con nosotros. Gracias, de verdad. A vosotros, muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto, Cuca. Chao. Bueno, pues hemos conocido dos historias, pero todavía nos quedan más historias. De hecho, tengo la siguiente ahí ya preparada. Pero antes, antes te voy a contar un pequeño cuento. Es un, nada, unos instantes, unos instantes, pero como hoy estamos de arrancado con cuentos, pues voy a meter otro cuento ahora. No sé si conoces el cuento del águila y el caracol. Había un águila que descansaba tranquilamente sobre su nido, situado arriba de la montaña, era la montaña más alta de la región, y de repente vio llegar cerca de donde estaban las antenas de un caracol. Y de repente, al ratito, apareció la concha del caracol y luego ya vio el caracol. Así que, asombrada y con paciencia, todo hay que decirlo, pues esperaba que el animal llegara donde estaba el águila y el águila le preguntó, pero, señor caracol, ¿cómo un animal tan lento ha conseguido llegar a visitarme en un lugar tan alto y tan difícil de alcanzar? Y el caracol, sin pestañear, le dijo, señora águila, subí paso a paso. Me encanta este cuento porque transmite perfectamente otro de los valores de IPP y otro de los valores de las personas que estoy entrevistando hoy. Y es esto de que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Y esto es lo que ha hecho Rubén, ser una persona disciplinada, ser una persona aplicada, ser una persona que es un ejemplo y del que me han hablado muchísimo, no solo alumnos, sino del propio equipo de IPP. Rubén Duque, gracias por acudir a la llamada de IPP. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y dónde te pueden encontrar, por cierto? Muchas gracias, Sergio. Pues mira, entendiendo a qué me dedico, como lo que más hago en mi día a día, yo diría que me dedico a dar conferencias, ¿no? A dar, soy speaker, conferencista, conferenciante, como se quiera llamar, porque es lo que últimamente hago semana tras semana de manera profesional. Vengo del mundo del deporte, en concreto del rugby, habiendo pasado por mi club de toda la vida, el liceo francés, y después entrenando a diferentes selecciones españolas y mexicanas de rugby. Y bueno, hubo por ahí un cambio de rumbo cuando pasé de ser entrenador a ser emprendedor, ¿no? Que ha cambiado por completo mi vida. Vivo, radico en México, aunque actualmente estoy ahora mismo en Panamá, justamente que he venido aquí a dar una conferencia y pues nada, me dedico básicamente, en realidad en el fondo lo que yo siempre intenté es ayudar a equipos, a líderes, a que alcancen ese alto rendimiento, ¿no? Que alcancen picos de alto rendimiento y en ese camino me encontré por esta labor de ser conferencista y bueno, lo dejé todo y me dedico actualmente a eso. Me pueden encontrar en mi página web que es rubenduque.com y en redes sociales rubenduque-go4i. Me pueden encontrar por ahí. Muy bien. Rubén, ¿qué aprendizaje te llevaste del máster? ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, tú entraste ahí y ¿qué te llevaste? Te entraste, hiciste un proceso, acabó. ¿Qué te llevaste de ahí? ¿Qué te has llevado puesto, Rubén? No quisiera repetirme en cuanto a lo que han dicho ya los compañeros, pero básicamente era como si de repente tuviera así un círculo en el centro, un botón gigante que pone emprender, ¿no? Y le pulsas y aparecen por ahí 5.000 subapartados del paso a paso para emprender, digamos, desde cero y primero que nada empezar por uno mismo como decían los compañeros, ¿no? Me he llevado muchísimos aprendizajes, no quiero ser reiterativo, pero obviamente el tema del mindset, aunque parezca obvio, para mí ha sido el que ha cambiado radicalmente y el que me ha ayudado justamente a emprender. Me llevaría también mucho el tema del modelo de negocio, yo ni sabía que era un modelo de negocio y eso fue la base para mapear lo que después ha sido a lo que me dedico y que por cierto está reestructurándose a nuevos modelos de negocio que en 2024 voy a emprender diferentes productos y servicios y también pasándome a la parte más digital que eso va también al hilo, ¿no? de lo que también se vio en el máster con ese vender en internet, ¿no? Esa automatización, ese crecimiento exponencial, así que por ahí van varios proyectos para 2024 así que me llevaría también eso y algo que también me ha ayudado a barbaridad ha sido la capacidad de poder gestionar mejor mis prioridades, mi tiempo con la famosa roca con todas las herramientas y estructuras que nos habéis dado porque a medida que uno emprende claro, se da cuenta que son más cosas que tiene que hacer, más cosas que tiene que tener en cuenta, personas a las que tiene que liderar, mil cosas, mil fuegos que apagar urgentes, ¿no? Y se da cuenta que o es, de verdad me ha pasado mucho, Sergio, o empiezo desde el domingo por la tarde teniendo estructura de mi semana o entro en un caos del cual soy incapaz de salir hasta el siguiente domingo, ¿no? Y a veces ni salgo, entonces me ha ayudado muchísimo a tener esa capacidad de gestionar mejor mis prioridades, he de decir que todavía soy alumno de poder aprender lo mejor que puedo esto porque mis semanas van cambiando radicalmente, ya te doy cuenta que una semana puedo tenerla libre y hoy me llaman y me dicen, eso me pasó, eso me pasó hace dos semanas, tenía, creo que era mi segunda o tercera semana en todo el año sin conferencias y un miércoles me dicen, Rubén, te hemos cerrado cuatro conferencias para Sky en cuatro ciudades, en Guadalajara, Ciudad de México, Hermosillo y León, o sea, me sentía como Luis Miguel de gira, ¿no? Paso de estar en mi casa tranquilo planeando la semana y de repente tengo cuatro viajes con México, es enorme, enorme, entonces, no es me agarro el ave y voy a Sevilla, es agarras un avión de dos horas y media o tres horas, pues te huele loco, pero esto me está ayudando mucho a gestionar mis prioridades y a darle enfoque y sentido a lo que hago. Podría, la verdad que nombrar muchísimas más y justamente la compañera estaba hablando del tema de los compañeros, de la comunidad y yo la verdad es que para mí es un aprendizaje muy grande el que me ha dejado, al menos me ha ayudado muchísimo, yo que vengo del mundo del deporte lo comparo como estar en el máster es como estar dentro de un entorno de alto rendimiento, ¿no? Yo como entrenador me gusta siempre tener dos criterios, ¿no? Es cuidar y retar, ¿no? Cuido al jugador y reto al jugador. Si solamente le reto soy el malo de la película con el nátigo, si solamente le cuido soy el paternalista o maternalista, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio entre cuidar y retar creo que es algo que se ha dado mucho en la comunidad, ¿no? Estar rodeado de compañeros y compañeras que te retan, que te inspiran por lo que hacen, pero que también estás como en una red de caída. De hecho, muchos de la gente que estábamos en aquel máster desde hace ya unos cuantos años, por cierto, no solamente se generan grandes relaciones personales, que también, sino que se han quedado, se han generado relaciones comerciales. De hecho, entre varios, yo tengo contratados a varias personas, contratados, por llamar de alguna manera, pero hay un intercambio de servicios, ¿no? Que hoy me llevan temas de marketing, temas de mi web y han salido de esos emprendimientos que ellos y ellas han lanzado. Con lo cual, para mí el entorno es maravilloso y sean para mí esas dos cualidades de retar y de cuidar, ¿no? Y en un entorno en el que todo el mundo va creciendo y crecemos juntos, que a mí eso que me encanta hablar de equipos me parece fundamental. Vamos a ello, Rubén, háblanos de transformaciones concretas, lo que te apetezca compartir, no sé, de facturación, de no tenía nada y ahora tengo, de yo antes era así y ahora soy asá, o sea, antes y después, háblame, antes del máster y después del máster. Pues mira, cuando abriste el directo hoy y empezaste a hablar de las trampas, o sea, yo diciendo, esa la tengo, esa la tenía, me sentía como el típico ratoncillo, ¿no? Con la pinza esa que va a agarrar el queso y le cae encima, digo, todas las trampas de las cuales estabas hablando, yo las tenía todas. Yo vengo, como te decía antes, del mundo del deporte, yo era entrenador de la selección mexicana de rugby, mi salario, iba a decirlo en meses, pero después sé que me vas a echar la bronca porque sé que al final hay que hablar en términos anuales, así que más o menos, yo estaba en unos ingresos anuales de cerca de unos 19.000 dólares, que en México, la verdad que es una cantidad por la cual se vive bien, no con una súper mega abundancia material, pero te da como para vivir bien. Y hoy en día, el año pasado, cerré el año con más de 200, poquito más de 200.000 dólares, por más de 10.000 dólares, lo que estaba facturando, empezaba dando en 2016, que empecé a compatibilizar un poquito con el tema de conferencias, unas 5 o 6 conferencias al año, 2023, perdón, 2022, lo cerré en 57, y cuando digo 57 conferencias, hablo de conferencias pagadas, pagadas por empresas como Santander, como BBVA, Reebok, Adidas, Banco Nacional de París, empresas que están en el Fortune 500, y este año, con la que di ayer en Panamá, aquí creo que llevo 49, y tentativamente cerraré por encima de 60 conferencias. Pasaba de tener mi salario con esas horas, 10 horas, y es más, porque estoy seguro que mucha gente a la que nos está escuchando que es contratado, estoy seguro que le pone más de 8 horas, y sobre todo si te gusta tu trabajo, que te pueda dar ocasión. A mí me encantaba entrenar, yo estaba ahí todos los días, mis 8 o 10 horas, fines de semana, que te vas a Caimán, a Bahamas, a competir, etcétera, estaba todo el día enfocado en rugby, con lo cual es maravilloso, porque era mi sueño desde chiquito, ser entrenado profesional de rugby, que era una utopía en España, pero llegó un momento en que dije, es que yo ya no quiero estar, para seguir profesional del rugby, llega un momento en que tienes que estar viajando por el mundo, yéndote a vivir a otros países, no sabemos que los ciclos son de 4 años, Juegos Olímpicos, Mundiales, o que al político de turno no le gustas, y te larga, y dice, vale, ¿y a dónde voy? Te tienes que mover de país, seguramente. Llevo haciendo esto de los 20 años, tengo 43 ahora, y dije, ya por cierto, casado con una tapatía, una mujer de Jalisco mexicana, tierra de los tequilas y los mariachis, y dije, yo ya no quiero estar viajando más para vivir en otros países, no puedo seguir con esto, y estaba entre el bien y el mal, y el máster lo que me ayudó es darme ese empujón de atreverme, de decir, dejo esta comodidad, porque de verdad que con 19 mil dólares se vive bien en México, no de manera así súper extraordinaria, pero se vive bien, pero yo no quiero, o sea, a pesar de la comodidad, yo ya no quiero vivir con esto, más tiempo tengo que tomar una decisión, y bueno, pues me atreví, gracias un poquito al cambio de mindset que me ayudó y que me empujó el máster a tener ese repertorio de pasos, di el paso, me atreví, y por otro lado lo decía muchas veces, pero es que es verdad, es como si de repente el planeta, el universo, conspira a tu favor, de repente se empezaron a dar las cosas, de repente empezó a venir más oportunidades, de repente esas oportunidades, tú lo comentas mucho, Sergio, pues tienes problemas de abundancia o de escasez, yo prefiero, todo el mundo prefiero de abundancia, pero al final son problemas que te llegan, pero son de otro nivel, con otra energía y de otro enfoque, así que, pues sí, cerré el año pasado con un poquito más, poco, poco más de 200 mil dólares de facturación, y el año que viene con los productos servicios del nuevo modelo de negocio que estamos poniendo en práctica, espero pasar de duplicar esa cantidad. Impresionante, Rubén, no conocía estas cifras exactas, ni más sincera, enhorabuena, es que aquí vamos de, o sea, de testimonial que llena al siguiente que llena más. Rubén, hay muchas personas que están escuchándonos ahora y que, claro, se han debido quedar alucinadas con el multiplico por 10, ¿no?, los resultados económicos. Tú, o sea, dos preguntas, ¿recomendarías a alguien hacerse emprendedor? Pregunta número uno, dos, ¿recomendarías a alguien hacer máster de emprendedores, la formación de IPP? Por cierto, por si alguien se acaba de unir, yo veo que son personas al directo, estamos hoy entrevistando a personas que han hecho la formación de masterdeemprendedores.com, como Rubén Duque, que nos ha contado su experiencia en la que ha pasado de ser entrenador de rugby a tener su propio negocio, de dar conferencias, y nos está contando su experiencia. Y al final, dentro de un ratito, te cuento masterdeemprendedores.com, la edición 2023, que arranca ya. De hecho, hoy acaban los bonus de acción rápida. Así que, Rubén, ¿recomiendas hacerse emprendedor? ¿Recomiendas hacer máster de emprendedores? La primera pregunta, Sergio, sin lugar a dudas, recomiendo hacerse emprendedor por una simple razón. Creo que todos los mortales, todos los humanos, vamos a trabajar muchísimas horas, vamos a poner muchísimo esfuerzo, muchísima energía. Bueno, yo escribí un libro que se llama Millenials, adiós al trabajo aburrido, que eché un cálculo y dije, ¿cómo cuántas horas vamos a trabajar en toda nuestra vida? Y la cifra que me salían, siendo yo malísimo en matemáticas, eran como de 80.000 horas. Entonces, 80.000 horas de trabajo, nos las vamos a tener que chupar todos, ya que las vas a tener que usar, ya que las vas a tener que ponerle energía, ponla desde una pasión y ponlas dirigidas hacia algo que para ti tenga sentido. Creo que cuando estas dos cosas se empatan, al final lo que te viene es mucha más abundancia, con mucho trabajo, sin lugar a dudas, que es difícil, sin lugar a dudas, pero la satisfacción es brutal. Sergio, yo no pensaría que un jueves cualquiera iba a estar hablando contigo desde un hotel en Panamá, porque estoy aquí, que di una conferencia ayer para el Banco General de aquí y que esta tarde agarro un vuelo para irme a París porque es la copa del mundo de rugby, voy a estar allá 15 días viendo lo que realmente me apasiona, cosa que me permite el ser emprendedor. O sea, son cosas que creo que de otra manera no te lo puedes permitir por el nivel seguramente de ingresos y porque tú al final eres más dueño de tu tiempo. Así que respondí a la primera pregunta sin lugar a dudas y en la segunda que si con IPP, pues mira, al final creo que a mí me cansa abrir el Instagram, el Facebook y demás y ver una cantidad de oferta educativa, o sea, pero es descomunal lo que hay por ahí y lo que veo es que una falta de autenticidad, una falta de profesionalidad, una falta de criterio, o sea, es que yo lo veo y me siento engañado sin llegar a dar el clic, yo cada tres scrolls que hago me aparece algo educativo, quizá yo porque soy un consumidor enfermizo de educación, pero a mí me sienta mal porque ves que en general no es verdad lo que te están vendiendo y mi experiencia con IPP es uno, lo comentaba la compañera justamente previo a esta entrevista, todo el profesorado de IPP es gente que es verdad, es gente que es auténtica y es gente que hace las cosas desde la voluntad de servir, de dar y eso para mí marca la diferencia por completo, quitando obviamente y dando por hecho que todos son realmente expertos en sus áreas y es gente, de verdad ha habido, yo recuerdo que había directos después de pulsar la asignatura que después tenemos una mentoría con el profesor o la profesora que había gente, o sea, que no había manera de sacarles de ahí, o sea, era en plan, pero esta persona, o sea, y venga va y mientras, yo me imagino que su cabeza estaba, mientras quede una sola persona en este zoom, yo de aquí no me voy sin contestar una sola pregunta, cuando en realidad creo que eran intervalos de dos horas, había gente que se esplayaba y se esplayaba y se esplayaba, entonces para mí, uno, es gente realmente cualificada con todo el conocimiento, con todo el qué, pero además lo acompaña con un como muy bonito, con un como que es de verdad, con un como que enamora y que creo que te ayuda y que intensiva, incentiva y te impulsa, te anima a querer seguir aprendiendo y a sentirte totalmente arropado, cosa que además se engancha con tener ese entorno de alto rendimiento que es la comunidad. Rubén, estoy sin palabras, Rubén Duque, cuéntanos dónde te localizan por si alguien quiere contratarte o quiere ver tu historia o quiere ver que eres una persona de carne y hueso que multiplica por 10 su facturación, así como el que nada, ¿dónde te encuentran, Rubén? Gracias Sergio, mi página web rubenduque.com en redes sociales en Instagram es rubenduque-goforit y el Facebook es rubenduque-normal goforit, por ahí me puede encontrar, de hecho en la página web si se mete en rubenduque.com diagonal regalo, ahí puedes descargar un curso gratuito de cómo construir equipos de alto rendimiento con descargables, vídeos y PDFs y todo, así que así, gratis, de gratis, ahí te lo damos a la gente, así que nada, ahí por ahí me pueden encontrar y si necesitan escribir y para verificar que es de carne y hueso como tú dices, encantado de responder tanto esto como cualquier duda que tengan sobre el máster, de manera totalmente honesta y abierta les daré mi opinión y poder conversar con cualquier duda que cualquier persona que tenga. Rubén, gracias, gracias de corazón, gracias. Un placer. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, bueno, pues seguimos es que me dejan sin palabras, o sea, hemos hablado ya con María, hemos hablado con Cuca, hemos hablado con Rubén, pero es que hay más, o sea, tenemos a Santiago ya ahí, que ya le estoy viendo por el rabillo del ojo, Santiago, que también ha sido un alumno aplicado del máster, Santiago Melgar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, preséntate, cuéntanos quién eres, cómo se llama tu negocio, a qué te dedicas, tu web, explícanos. Venga, va, bueno, mi nombre es Santiago Melgar, nosotros nos dedicamos a lo que es formación y consultoría en gestión de personal para hostelería, vivo en Madrid, y básicamente lo que hacemos es ayudar a propietarios de restaurantes y a personas que gestionan personal dentro de la hostelería a mejorar el liderazgo, y lo hemos probado en más de 100 locales, y lo tenemos muy hilado, y lo que hacemos son formaciones y consultoría. Y uno de los temas que, de hecho, yo creo que no dan 10 minutos para hablar del máster, la verdad, una de las cosas que hacemos y que aprendimos en el máster fue hacer una asesoría gratuita, siempre con todos antes de empezar para realmente ver si los podemos ayudar, cómo los podemos ayudar, en qué punto está, y eso fue una idea, o sea, realmente, de hecho la saqué de un Q&A y que hablé contigo, o sea, me dijiste asesoría gratuita, y sinceramente es una de las cosas que son buenas, o sea, que ya desde el comienzo nomás ya hay ideas, hay mil ideas, acá no dan 10 minutos para hablar de todo lo que se aprende. Cuéntanos tu top 3 de aprendizajes del máster, a ver, cuéntame tres que te llevaras del máster. Top 3, venga, soluciono un problema, primera, o sea, para mí el solucionado un problema fue, o sea, que me explotó la cabeza, ¿no? O sea, realmente, o sea, la idea de emprender y de saber cuál es el problema que solucionás y de a eso darle forma y que a su vez sea rentable y que ayudes a gente y que encima te paguen, o sea, todo ese tema, o sea, para mí fue una explosión literalmente de cabeza porque yo ya he emprendido anteriormente, o sea, y ya me hubiera gustado conocerte hace 10 años atrás, o sea, porque emprendí anteriormente y sí que es cierto que a veces emprendemos desde el show, ¿no? O sea, yo quiero que me vayan las cosas bien, yo quiero que funcione y desde ahí estás 16 horas trabajando al día, o sea, de domingo a lunes, de lunes, perdón, de lunes a domingo y no parás de trabajar y decís qué es lo que estoy haciendo mal para que esto no funcione y realmente es que te estás enfocando en que vos crees que te funcione bien. Cuando cambias el foco, o sea, eso se desenreda todo y ahí la verdad que en el máster para mí es una de las cosas que realmente como que me explotó. Idea 2, que va muy de la mano, vender es servir, ¿no? O sea, que yo creo que esa, bueno, eso también, ¿no? O sea, que parece que uno cuando va a vender algo está engañando, ¿no? Ahí hay todo un tema de creencias brutal, brutal, o sea, yo tuve dos creencias en particular que desarticulé ahí de adentro y una era que vender era malo, por ejemplo, o sea, entonces lo ves como vender es servir y que para ganar más dinero hay que esforzarse muchísimo, o sea, ¿no? O sea, el hecho de estar, eso, 16 horas trabajando tal y cual y matarte, que no, que no, que no, que no hace falta tanto esfuerzo, hay que trabajar de manera inteligente y que cuando vos estás vendiendo algo realmente estás sirviendo de alguna forma a otras personas y la forma de pagarte es como darte las gracias por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que no hay nada de malo en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que las tenemos muchas, esas, ¿no? Y el número 3 que, que bueno, que contigo la aprendí antes de empezar el máster fue nunca pierdas una oportunidad de venta, ¿no? Que bien lo sabes, aquella vez nos encontramos en el restaurante y yo me acuerdo, no sé si alguien de los que nos escucha habrá hecho alguna formación con ustedes, yo había hecho El Vivir Sin Jefe ya, de hecho había dejado en, ponle que era en abril del 22 y me puse, hice El Vivir Sin Jefe, me lo compré online, me puse las pilas, tal y igual, por cierto, ya que vivo me puse las pilas, disciplinas, sí o sí, eso para mí es una cosa que, o sea, cuando se hace el máster tiene que haber mucha disciplina y hacer el paso a paso, pero, pero sí o sí, o sea, si lo haces te funciona, o sea, pero tenés que ir paso a paso lo que te dice y me acuerdo que, que me encontré contigo, me levanté para felicitarte, buenísimo Sergio, lo tuyo, me encanta, compré El Vivir Sin Jefe y en ese momento me dijiste, escucha, que estamos ahora de lanzamiento con el máster de emprendedores, y digo, qué oportunidad para vender acá mientras tomamos una caña, por Dios, o sea, y la caña ahí, o sea, fue 2.500 euros, que era lo que salía, no sé cuánto es el máster, pero yo muchas veces hablo con mis señores y digo, si no nos hubiéramos encontrado con Sergio en ese momento, igual no hubiéramos hecho el máster, igual ahora hubiéramos fracasado o hubiera ido mal igualmente la primera vez, cuidado, que la vida te va, la vida como decís tú, o sea, te va susurrando hasta que llega un día que te mete una hostia y nosotros ahora mismo, mira, venimos de San Sebastián, de hecho, tuve que parar acá porque no llegaba a casa, quería hacerlo hecho de casa, pero por trabajo, o sea, tenemos un montón de trabajo, gracias a Dios, y allá hablando con una gente, estábamos hablando justamente de esto y digo, yo hice una formación de emprendimiento porque nos falta a todos, creo yo, y hablábamos justo del máster de emprendedores, para mí eso, o sea, es un antes y un después y mira que he consumido formaciones, pero este máster en particular, vamos, es una maravilla de formación, una maravilla y ahora que la mejoraron, creo, o sea, bueno, eso es una locura. Oye, Santiago, cuéntanos tu transformación, cuéntanos el antes y el después del máster, danos algún dato, alguna cifra, algún, no sé, lo que te apetezca compartir, la misma pregunta que le he hecho a todos, pero no sé, hablanos del antes y del después. Pues sí, te voy a comentar, te voy a comentar en cifras, que a mí también, yo soy mucho de las cifras, ¿no? Vale, está todo muy lindo, está todo fenomenal, pero venga, vamos a ver esto cómo se traduce. Te digo las cifras en tres puntos y después te voy a decir otra cosa que para mí realmente es lo que te da un poco la vuelta. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el máster, literalmente, no estamos facturando nada, de hecho, mira, te voy a contar una cosa, yo en el momento que estábamos, en este mismo momento, yo estaba mirando videos como este en el momento que me tuve que decidir, hablábamos con mi señora y dijimos, uff, es que pagarlo y si esto no funciona y claro, yo realmente no estaba teniendo ingresos como para, como los tenías cuando trabajas por cuenta ajena y decís, cuidado que si la decisión es mala, o sea, si sale mal, te puedo decir que, o sea, que multiplicado por 10 o por 20 lo que decía recién Rubén, o sea, todo lo que aprendes y lo que ganás, porque ya no es solo el primer año que ganamos, es que este año seguimos ganando gracias al máster, o sea, es que a los que entiendan algo de inversión, o sea, eso tiene un 2.000 o 3.000 millones de porcentaje de rentabilidad lo que se invierte en ese máster y dijimos, venga va, o sea, lo que teníamos, lo pagamos en cuota, me acuerdo, dijimos, venga, vamos a tirar y si alguien está en esa situación, de verdad, o sea, si se lo toma con disciplina y lo hace bien, o sea, funciona sí o sí, en cifras, pues mira, nosotros empezamos, no sé si era septiembre, octubre también, que es cuando hacían el lanzamiento y a los seis meses nosotros pasamos de cero a casi 3.000 euros al mes, que primero que para mí ya era una locura pensar en mantenerme por mi cuenta, realmente, o sea, me pareció una cosa muy difícil por lo que decíamos del sacrificio, en los últimos 12 meses, o sea, hemos tenido meses de facturación de 10 a 12.000 euros, o sea, que hemos crecido de verdad un montón. Enhorabuena. Bueno, ya sabés, estamos con la creación, estamos creando la empresa, o sea, ya estamos haciendo una empresa, o sea, ya con Suiza, aparte, o sea, ya no es solo la gente de IPP, sino toda la gente que es como todo, es una cosa general y realmente, o sea, te arropan muchísimo, ¿no? Y en los últimos dos meses, que nos pusimos como meta empezar a facturar ya 1.000 euros al día, ya hubo varios días, o sea, en los últimos dos meses que se facturaban 1.000, 1.500 euros por día, ¿no? Que eso para nosotros era una cosa loca, decir, escucha 1.000 euros en un día, cuando a lo mejor antes no lo ganabas en un mes, ¿no? Decía, escucha, ¿cómo puedes facturar esto, ¿no? Pero sí que es cierto que el máster de emprendedores yo lo haría una vez al año, para mí el máster de emprendedores, o sea, lo haría una vez al año, lo volvería a hacer y me parece que es una cosa, sí, pero fuera de la risa, es que el modelo de negocio que vas haciendo cambia, o sea, yo el modelo de negocio que hice en su momento con Néstor, igual no es igual al que tengo ahora, entonces a lo mejor tenés que volver a replantearte todo eso, ¿no? A lo mejor tenés que volver a mirar el mindset, porque sí que es cierto que cuando trabajas con Giuseppe, por ejemplo, que yo, a mí, ahí cuando me di cuenta que la creencia de sacrificio la tenía muy metida adentro, me costaba quitarla, esa a lo mejor ya la desenredás, por decirlo, pero ahora tengo otra, seguro, ¿no? Que en este momento te está limitando, o sea, seguro que te sentás, que rascás, y para mí es una herramienta que vamos, o sea, bueno, escuchá, nos reímos, pero el otro día estaba con mi señora, o sea, porque ahora nos vamos a poner como socios, lógicamente, ya es otro tema, una cosa es estar casado y otra cosa es montar empresas, y le digo, escuchá, que empezá con el vivir sin jefe, le digo yo, empezá ponerte ahí, o sea, y empezá a mirar y hacer el cuaderno de trabajo que no te tengo que estar explicando todo, ¿no? Entonces, empecé a trabajar por ahí con Sergio, que es importante, para mí es súper importante, o sea, y después lo que te quería comentar es que no es solo la transformación personal, ¿no? Digo, profesional, para mí la mayor transformación del máster viene por el lado personal, y lo profesional termina siendo un resultado, o sea, y esto es lo que nos dicen ustedes, es verdad, y hasta que no entendés esa idea, como que no funciona, las cosas, ¿no? Es como que primero cambias y después el emprendimiento te va bien gracias a ese cambio, ¿no? O sea, es como un resultado de tu forma de ser y de volcarte a la gente, ¿eh? O sea, mira, yo ahora vengo, también una cosa me se me hubiera loca, o sea, venimos de dar una charla, o sea, de dos días para 25 personas y es que me acuerdo en cada cosa que hacemos, me acuerdo del máster, porque yo hablaba con ellos, bueno, vos sabés que soy muy enérgico, ¿no? Así como estoy hablando con ellos y ellos estaban con el tema de gestión de personal, el tema de liderazgo, de que el personal en hostelería no sé qué y cómo solucionamos aquí y cómo solucionamos allá y es que les comentaba justamente esto, es que se están encerrando en la parte de ustedes, vuelquense en la parte del equipo, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy acá abierto en canal intentando que ustedes solucionen vuestros problemas, o sea, no me estoy centrando en mí, estoy pensando en que ustedes, entonces cada uno ir trabajando, ustedes tienen que hacer lo mismo con el resto del equipo, es como que cuando salís del show, ¿me entiendes? O sea, como que se hace todo mucho más fácil, te das cuenta que somos nosotros, ¿no? El juego de nosotros, o sea, y eso mola mucho, ¿no? Y ahí te das cuenta, vamos, vamos, eso sinceramente es que no tiene precio, eso dentro del máster, porque lo demás lo podés cuantificar, podés hablar de facturaciones, pero la gente que está ahí, o sea, la gente que te coordina, o sea, María, Juiza, yo con Juiza llevo ya casi dos años, todo, todo el mundo, o sea, y los coordinadores y la gente con la que te reunís, que hasta el día de hoy nos reunimos con los máster, los máster mind, que no voy a hablar de eso porque ya hablaron, pero son cosas que son brutales, brutales, es como un 360, al fin y al cabo es un 360 todo el máster. Santiago, ¿qué le dice esta una persona que está pensando en apuntarse en este momento como tú estabas cuando estabas viendo estos vídeos hace un tiempo? ¿Qué le dices a esa persona? Pues mira, si, es como cuando te dicen ¿qué te dirías a ti mismo, no? O sea, para atrás dos años. Yo sinceramente, si alguien está dudando, o sea, yo le diría que lo compre, primero, pero después le diría, escucha, te vas a tener que levantar temprano, te vas a tener que poner un horario para hacerlo, o sea, yo tenía un horario para hacerlo y cuando te digan, escucha, repite estas creencias todos los días, repite las benditas creencias, me iba a salir un taco, las benditas creencias todos los días, levántate, aunque te parezca que no tiene sentido. Y cuando te digan de hábitos y que tenés que cambiar un hábito, por Dios, te levantás, y haces el hábito, te guste o no te guste, porque es lo que te digo, va más allá de la parte académica, va más allá de hacer un modelo de negocio, o sea, que toda esa parte está genial, pero realmente me parece que el cambio es de mentalidad, de me levanto, de hago, de tengo que tener disciplina y básicamente, ustedes, con lo que dan, la otra parte que yo, por ejemplo, la puse es de ir a cada charla y preguntar, preguntar, y preguntar, y aunque no preguntes, igual, porque aprendes un montón, ¿no? Entonces, si realmente tienen ganas de emprender, si realmente creen que quieren tener una vida diferente, vamos, lo recomiendo al 200%, te voy a contar una cosa también, te voy a contar una anécdota, en julio, mirá, mirá, no sé cómo andamos de tiempo, que yo me lío y... O sea, escucha, es la primera vez en mi vida, en mi vida, mirá, tengo 41, o sea, la primera vez en mi vida que me tomo un mes de vacaciones en verano, o sea, la vida me la tomamos un mes de vacaciones en verano, se me hizo corto el verano, nos fuimos, las dos primeras semanas de julio, las dos últimas semanas de agosto de vacaciones con los peques, nunca me ha hecho eso, pero no es la anécdota, me pasó, estábamos con, habíamos ido a un camping porque queríamos que los chicos salieran a un camping, tal y cual, que esto que el otro, y en una de esas yo estaba volviendo de ducharme, no sé qué estaba haciendo y íbamos a hacer una compra, pero iba solo, iba solo, te prometo que en ese momento iba caminando, paré, y dije, escucha, que yo me muero el mismo y soy feliz, porque realmente, o sea, como que habías conseguido todo lo que te habías planteado justamente en el momento que había empezado el máster de emprendedores, ¿no? Porque es importante tener un objetivo, porque lo querés, ¿no? Y me pasó, o sea, decir, escucha, que ahora mismo te caes a Camorto y lo que tenías que hacer lo hiciste, que hay cosas para mejorar siempre, siempre, es que eso no se va a acabar nunca y el año que viene intentamos facturar 200 y el otro 500 y lo que hacen es facturar y más y siempre crecer porque es un poco la idea, pero sinceramente el grado de satisfacción interno, por decirlo de alguna forma, decir, escucha, has emprendido por tu cuenta, está funcionando, está toda la familia que se mantiene y encima nos vamos todos juntos de vacaciones que para mí eran como tener claro los objetivos de por qué emprendías, ¿no? Era ese por qué que también lo trabajamos en el máster de emprendedores, ¿por qué? ¿por qué querés emprender? Y fue como el motor que te llevó y sin darte de la nada, porque no era que estuviera, de la noche te viene un pensamiento así de golpe cuando estás caminando y dices, hostia, o sea, está todo bien, ¿no? O sea, está genial, así que bueno, sinceramente, espero que le sirva a alguien esto como a mí me sirvió en su momento y gracias por haberme invitado a dar a dar este testimonio porque se lo hacen. Un placer, Santiago. Santiago, cuéntanos, Santiago Melgar, ¿dónde te encuentran? Si alguien quiere con la mano. vamos allá. O preguntarte por tu experiencia en el máster o ver que eres un tío real de carne y hueso, dinos tu web. Vale, la web consultoriarrestaurantes.com que por cierto, esta también es otra cosa que aprendimos en el máster, o sea, ponerle un nombre que vaya asociado con lo que haces. En Instagram es consultoría-sm4 y en LinkedIn sm4 y en YouTube también. me pueden llamar y preguntarme lo que quieran. De hecho, alguna vez me ha pasado, creo que se lo dije a Sergio Rosalén, o sea, me ha llamado, o sea, yo estaba una hora hablando con una persona preguntándome justamente, pero que me hacen preguntas, o sea, de no, pero en serio, esto es así, te prometo por lo que quieras que esto es así y como te lo digo es. Y el que quiera, por lo que dice de servicios, gestión de personal para hostelería, la primera sesión es gratuita, nos reunimos, y si quieres hacemos las dos cosas a la vez, hablamos del personal y hablamos del mazo de emprendedores y de todo lo que quieran porque sí que es cierto que suelo ser una persona muy cercana, ya me conocéis y al final de cuentas, pues bueno, o sea, y si no, nos tomamos una caña, no hay problema. Santiago, gracias, gracias, declaraciones. Es un placer enorme. Gracias, hasta pronto. Un abrazo, un abrazo a todo el equipo. Chao, Santiago, chao. Es que claro, ahora a ver quién sigue hablando aquí con estos testimoniales, con estas historias. Bueno, nos toca pasar a la historia de terror. Os prometí varias historias inspiradoras y una de terror también. Déjame que te cuente una historia de una persona que pidió un préstamo para poner un comercio en un pueblo aquí en la Comunidad de Madrid. Con ese préstamo pagó el alquiler, los primeros meses de alquiler, la reforma, contrató personal, puso todo su dinero y además pidió un préstamo que avaló personalmente. El negocio no despegaba y cuando estaba en este tránsito que apuntó al Máster de Emprendedores precisamente porque veía que no despegaba y ya solo le quedaba dinero para unos pocos meses de vida empresarial. En concreto que eran como dos o algo así o tres meses. Así que allí descubrió cosas como que validar y testar la idea antes de invertir dinero en ella es esencial, como la necesidad de hacer determinados negocios como sociedades para tener responsabilidad limitada y no como persona. Leyó, aprendió la importancia de leer contratos y muchas más cosas más. Tuvo que cerrar desafortunadamente cuando llevamos un par de meses pero afortunadamente le pusimos en contacto con profesionales para que pudiera gestionar la ley de segunda oportunidad y finalmente esta historia que era de terror no acabó tan de terror aunque te garantizo que pasó unos meses ciertamente con el agua al cuello. ¿Por qué cuento esto? Porque de nuevo el conocimiento lo es casi todo. Si esta persona hubiera hecho el máster hubiera sabido habría sabido que hay que validar y testar la idea habría descubierto un montón de cosas que hemos estado contando estos días en la formación Reinventa Te Emprende y que le hubieran evitado pues cometer estos errores. Así que dicho todo esto vamos a presentaros os lo prometí en torno a las 8 de la tarde Máster de Emprendedores edición 2023 Arranca ya arranca el lunes el lunes es la sesión inaugural y hoy se acaban los bonus que te los cuento ahora en un ratito Así que si te quieres unir si quieres tener una vida con libertad con propósito y con buenos resultados económicos ahora es la última llamada ¿De qué va Máster de Emprendedores 2023? Va de que es una formación que se hace por onceavo año o sea lo llevamos haciendo desde el 2012 han pasado más de 2.600 alumnos y como dice un amigo mío el éxito deja rastro métete en YouTube y encontrarás horas de testimoniales de personas como las 4 que te acabo de compartir ahora que te hablarán de su experiencia es 100% online lo puedes hacer desde cualquier lugar 100% transformador no te lo cuento yo te lo cuentan estas 4 personas y muchísimas cientos de personas más y 100% precio imbatible yo no sé lo que estás acostumbrado a invertir en formación o no el precio del Máster es 2.500 euros pero hasta hoy a las 23.59 hay una pequeña oferta que te cuento ahora en un ratito y a partir de mañana pues será 2.500 euros no obstante con oferta o sin ella ya lo has escuchado una persona que ha duplicado otra que ha multiplicado por 10 otra que está facturando en torno a mil y pico euros al día gracias a aplicar las herramientas de Máster de Emprendedores es un programa 100% impartido por empresarios no por profesores hay una sutil diferencia es 100% impartido por buenas personas no por tiburones y creo que esto es importante cuando hablamos de negocios y es impartido por personas que tienen desarrollo personal y desarrollo profesional no solo desarrollo profesional además de un programa que tiene mi garantía personal fuimos pioneros en poner garantía total de devolución en España cuando nadie lo hacía en 2012 en IPP lo hicimos y hoy la sigue teniendo limitada a 14 días pero garantía de devolución total y sin preguntas en cualquier caso el programa está basado no en darte información la información es gratuita hoy en día la puedes encontrar en cualquier lado es un programa basado en que te transformes es un programa no basado en herramientas tácticas no obstante tiene una biblioteca de más de 15 asignaturas con herramientas tácticas que están en el máster pero es un programa enfocado en lo estratégico y no es un programa para aprender es un programa para hacer por eso todo el programa está enfocado a la acción ¿de qué va el máster? pues tienes un montón de asignaturas te dejo por aquí el enlace para que puedas verlo aquí ippformacion.com barra matricular ahí tienes toda la información en detalle pero arrancaremos con una asignatura de emprender sin bloqueos donde veremos qué nos está frenando las creencias esos techos de cristal el síndrome del impostor y muchas más cosas básicamente descubrirás una manera de quitarte el lastre y de arrancar lleno de energía seguiremos con productividad y gestión del tiempo donde aprenderás herramientas para gestionar tu tiempo y para sacar varias horas extras a la semana para reconquistar tu tiempo y luego te enseñaremos cómo aprovechar la inteligencia colectiva con una asignatura de mastermind de ahí iremos directamente a encontrar nuevas ideas de negocio así que tanto si ya tienes una idea de negocio como si no la tienes esta asignatura te va a encantar porque vas a aprender una metodología para encontrar ideas de negocio ahora que ya tienes la idea pues pasamos a modelos de negocio una asignatura que te va a reventar la cabeza en el directo del otro día de 11 aprendizajes de 11 años dirigiendo master de emprendedores entrevisté a Néstor Guerra y bueno pues hablábamos de que vas a aprender a diseñar y validar modelos de negocio para evitar gastar dinero y tiempo en negocios que a tus clientes no les interesan y vas a entender cosas como que tienes que encontrar productos para tus clientes y no clientes para tus productos y que esto lo cambia todo una vez que ya tengas tu modelo de negocio aprenderás y esta es la siguiente asignatura cómo funciona una empresa y vas a aprender de forma fácil y práctica las herramientas para tomar decisiones en una empresa y aprenderás cómo establecer una contabilidad eficiente cómo establecer un presupuesto anual cómo desarrollar un cuadro de mando integral y muchas más cosas seguiremos con sistemas de gestión y aprenderás la clave para hacer que tu negocio entregue el mismo valor o más a tus clientes sin que tengas que estar tú delante aprenderás a entregar un resultado predecible y vas a comprender cuál es el verdadero rol del emprendedor que es crear sistemas una vez que ya tengamos la idea tenemos el modelo de negocio ya tienes los sistemas aprenderemos cómo llevarlo desde el punto de vista legal y fiscal y tendrás una asignatura de cómo hablar con tu gestor y asesoría y aprenderás quizá por primera vez a relacionarte de tú a tú con tu gestor y asesor para tenerlo todo en orden esto nos llevará a una asignatura de finanzas personales aprenderás de mi mano cómo manejar el dinero los conceptos básicos aprenderás el ahorro los gastos los préstamos el interés compuesto y mil cosas más y esto está hecho así porque si tú no aprendes a gestionar bien tu economía personal olvídate de la de tu negocio y esto nos lleva al último bloque al de comercial al de cómo vender tus productos y servicios bloque de comercial y ventas y de marketing tendrás una asignatura de comercial y ventas donde aprenderás cómo se hacen ventas en el mundo real aprenderás qué vender es servir aprenderás guiones de venta por teléfono y por email pero lo que es más importante aprenderás lo que nos enseña en las escuelas de negocios aprenderás lo obviado que sólo se aprende teniendo horas de calle aprenderás trucos de vida real para incrementar tus ventas y lo harás por supuesto y lo pondrás en práctica y nos podrás preguntar cómo te está funcionando y las últimas asignaturas son estrategia de marketing donde aprenderás las bases para que tu proyecto despegue sólo lo que vas a aprender aquí te paga el máster aprenderás a entender a tu cliente ideal aprenderás qué problema soluciona tu negocio aprenderás a captar la atención de tus clientes y aprenderás marketing perenne no aprenderás herramientas concretas que el día de mañana cambian o no ayer era facebook hoy es instagram y mañana vete tú a saber lo que será vas a aprender cómo se piensa en términos de marketing al margen de cuál sea la herramienta de moda y por último aprenderás la rueda el sistema de desafío el sistema para vender en internet aprenderás cómo construir un sitio web cómo conducir clientes hasta este cómo venderlos y cómo analizar lo que está pasando en tu web aprenderás el sistema que han probado miles de emprendedores en IPP y que te permitirá cosas como construir tu web y hacer tu primera venta si todo esto te parece poco te damos un bonus te regalamos un mes de acceso a la comunidad emprendedores pro para que puedas entrar en nuestra comunidad donde cada semana aprendemos en alrededor de unos 30 minutos una habilidad nueva para seguir escalando nuestros negocios cómo funciona el máster te lo cuento rápidamente tienes toda la información aquí ppformacion.com barra matrícula pero básicamente tienes asignaturas cada asignatura dura en torno a 3 semanas la primera para que hagas los contenidos la segunda para que preguntes en un Q&A a tu coach la tercera para que preguntes lo que desees a tu profesor de asignatura todas las asignaturas las he preparado directamente con los profesores es la esencia de la esencia es el contenido curado ya sé que esta información está gratis en internet el problema es que te pasarías meses o años o yo no sé ni cuánto para encontrarla el trabajo que hacemos nosotros para ti y aquí reside el valor es darte filtrado lo que realmente necesita una persona que va a emprender o que tiene una pyme o que es autónoma tendremos además sesiones de speed mentoring donde podrás preguntar a expertos a emprendedores de reconocido prestigio y les podrás preguntar lo que quieras sobre tu negocio tendrás un grupo de mastermind te enseñaremos cómo hacer un grupo de mastermind y te organizaremos uno tienes además formación fuera del aula tienes lecturas quincenales películas quincenales biblioteca de recursos con más de 15 asignaturas y además un hábito cada tres semanas para que incorpores y si por si esto fuera poco tendrás sesiones de hot sheets donde podrás plantear tus dudas y donde el resto de la comunidad IPP te dará o te ofrecerá diferentes soluciones así que esto es lo que compone el master resumen que te llevas te llevas 12 asignaturas más de 120 horas de contenido 24 que se dice pronto 24 webinarios de preguntas y respuestas 10 sesiones de speed mentoring con grandes emprendedores 3 sesiones de hot sheets 8 sesiones de mastermind aunque muchos mastermind siguen funcionando una vez terminado el master te llevas además 12 lecturas recomendadas 12 lecturas propuestas mejor dicho recomendadas te llevarás muchas más porque cada asignatura tiene una bibliografía curada y comentada donde cada libro está recomendado para algo específico pero yo te recomendaré te invitaré a que hagamos 12 lecturas a lo largo del master y te recomendaré también que hagamos 12 hábitos ganadores para incorporar a tu vida a lo largo del master y además es que yo lo cuento y me dan ganas de apuntarme pero bueno te llevas una biblioteca de recursos con otras 15 asignaturas en eagrama descubre a qué dedicarte gestión de proyectos crowdfunding business angel cómo vender tu empresa marca personal storytelling copywriting cómo se hay en medios de comunicación cómo hablar en público neuromarketing visual cómo hacer vídeos que vendan herramientas digitales y automatización es que necesitarías tres vidas para hacerte todo esto como sabes soy experto en diseñar bueno sistemas formativos así que lo que te propongo es un sistema como nos decía Santiago paso a paso te llevo de la mano lo he diseñado personalmente para que obtengas transformación hoy te he contado te hemos invitado a escuchar a cuatro personas de las muchas que podría haberte puesto pero es que tienes horas de testimoniales si pones en youtube máster de emprendedores IPP Sergio Fernández te salen horas te salen horas literalmente de personas recomendando este programa así que si estás emprendiendo y no estás obteniendo resultados que por cierto si te pasa no te sientas culpable es lo que suele ocurrir o si quieres emprender con más garantía y teniendo la información la tecnología punta para emprender pues este programa es para ti a mí siempre lo digo pero es que es verdad me cuesta explicar la cantidad de valor que damos dentro de máster de emprendedores van a ser nueve diez meses intensos con un montón de contenido con un cambio de creencias con una transformación personal Sergio genial ¿cuánto cuesta esto? pues el precio son dos mil quinientos euros pero si te apuntas hoy mientras estás escuchando este directo antes de las veintitrés cincuenta y nueve te lo dejamos con un precio especial que es de mil novecientos euros masiva el IVA depende del país en el que estás y además te llevas si compras hoy antes de las veintitrés cincuenta y nueve hora de España hora de Madrid te llevas dos bonus te llevas acceso ilimitado y para siempre al seminario online vivir con propósito que incluye el bonus de cómo monetizar tu propósito valorado en ciento cuarenta y siete euros te lo regalo acceso ilimitado y para siempre al curso online street selling creado por mí impartido por mí para aprender a vender y conocer más técnicas de venta todavía de las que te damos en el máster y que yo he utilizado a lo largo de toda mi vida el precio por supuesto es simbólico lo ponemos en cincuenta euros pero realmente podría cobrar cinco mil por él si quisiera y no es broma no obstante te lo regalo también para ti bonus tres que te llevas si te apuntas hoy acceso un mes a la comunidad de emprendedores pro de IPP al término de tu formación cuánto cuesta esto 100 euros al mes pues también te lo regalamos ¿qué más te regalamos? te llevas sesiones trimestrales conmigo con Sergio Fernández tanto las clases que imparto como en las sesiones de preguntas y respuestas donde voy a resolver todas tus dudas y te llevas tres sesiones en directo conmigo para preguntarme lo que quieras una al final de cada bloque te llevas además nada esto es lo que te llevas ya he leído todos los bonus así que arrancamos ya el lunes arrancamos con el webinario inaugural si no puedes estar no pasa nada se queda grabado te doy la bienvenida al máster y básicamente el máster es para ahorrarte tiempo y dinero a mí de verdad a veces me cuesta explicar la cantidad de tiempo y dinero que te puedes ahorrar si haces esta formación por supuesto que tú vas a descubrir esto si investigas lo suficiente pero realmente lo que te ofrezco es un ahorro de tiempo y de dinero así que si te sientes preparado ahí está y yo te digo oye tú pagarías 2.500 euros por llenarte de energía y superar el síndrome del impostor tú pagarías 2.500 euros por llevarte hábitos para incrementar tu productividad mejorar tu gestión del tiempo pagarías 2.500 euros por tener un grupo de mastermind donde poder aprender de experiencias de otro estar rodeado de emprendedores tú crees que valdría 2.500 euros aprender a generar nuevas ideas de negocio vamos yo te digo que creo que sí tú crees que validar ideas de negocio y disminuir las posibilidades de fracaso e incrementarlas de éxito tú crees que eso vale 2.500 euros tú crees que si aprendieras en unas horas cómo funciona una empresa ahorrándote un montón de problemas en un futuro eso valdría 2.500 euros tú crees que si aprendieras a gestionar el presupuesto de tu empresa y a establecer indicadores en tu empresa valdría 2.500 euros oye y gestionar las finanzas personales tuyas de tu familia valdría 2.500 euros tú crees que aprender a entender a tu gestor a tu asesor valdría eso 2.500 euros tú crees que aprender a vender por teléfono por email aprender a quitarnos las creencias limitantes para vender tú crees que eso valdría 2.500 euros tú crees que si aprendieras estrategia de marketing pero estrategia de verdad la que funcionaba hace 50 años y la que funcionará dentro de 50 porque es la base de las ventas tú crees que eso valdría 2.500 euros podría seguir por ejemplo te podría preguntar oye tener una comunidad de emprendedores donde puedes crecer donde te surgen oportunidades tú crees que eso vale 2.500 euros yo tengo la respuesta clara pero bueno tú tienes que saber cuál es la tuya así que hasta aquí hemos llegado ahora es el momento en el que tienes que decidir la oferta caduca en unas horas son 1.900 euros masiva el IVA aplica en algunos países en otros no selecciona el país que corresponda y la razón de este precio y por qué cambia mañana es la de siempre tenemos prácticamente llena la edición por cierto y la razón por la que hacemos un cambio de precio es porque si tú te apuntas antes de cierta fecha pues nosotros nos ahorramos un montón de dinero en publicidad así que ese dinero te lo damos a ti si tú no te apuntas hoy te apuntas mañana o pasado está todo genial pero entonces lamentablemente no te podemos dar estos 600 euros de precio de oferta con todos los bonos que además te damos en la edición 2023 que yo creo que ha sido la edición probablemente más generosa en bonus así que hasta aquí hemos llegado ahora ha llegado el momento en el que tienes que elegir pero si tienes alguna duda te había dicho 5 historias inspiradoras y una de terror si las has contado hemos visto 4 historias inspiradoras y una de terror y nos queda una última historia inspiradora y tengo a esta persona que te quiere compartir su historia que se llama Néstor Néstor López en concreto Néstor ¿cómo estás? ¿qué tal Sergio? ¿cómo estás? ¿y ese perro te acompaña? es que justo estaba por aquí emprendiendo trabajando en esta calle y me habéis pillado aquí pero no me lo quería perder Néstor cuéntanos quién eres cómo se llama tu empresa y cuándo hiciste el máster de emprendedores y qué es háblanos algo de ti para que vean que eres una persona real claro bueno pues encantado de saludaros a todos yo soy Néstor López y soy realizador de audiovisual y de contenido y director y productor de cine mi empresa se llama Filmmakers Monkeys que la podéis buscar y entre los sitios más grandes es que ganamos el premio Goya el año pasado aparte de tener dos nominaciones más que ya sabéis que es el premio más grande que le pueden dar a un creador de audiovisual en España y en el sur de Europa hice el máster de emprendedores en el 2019 edición 19 presencial de aquellas y ahí me metí de lleno pero es verdad que ya no sé que creo que mucha gente no sabe si no lo sabe ya se lo digo hacemos el contenido audiovisual de IPP desde el 2014 entonces en realidad llevo viendo el máster de emprendedores desde la edición 3 hasta la actual o sea he estado en todos los másters está muy bien Néstor háblanos de qué aprendizajes te llevaste tú del máster ¿qué te llevaste puesto? pues a ver bastantes cosas lo bueno del máster es que si lo aprovechas y lo aplicas las cosas funcionan y es muy práctico que es lo que a mí me gustó mucho en primer lugar modelos de negocio no tanto porque los modelos de negocio los apliques y valides y funciona etcétera que también sino porque te enseña y te estructura la cabeza a cómo crear un producto y cuando tienes un problema y necesitas facturar qué podemos crear que pueda ayudar a otra gente y salir a venderlo lo más rápido posible con el menor riesgo posible eso a mí fue un cambio absoluto de aplicarlo de hecho fue empezar a aplicarlo y empezamos a crecer de una manera exponencial que tuve que empezar a contratar a gente porque yo era eso me tiraba por la ventana y yo quería seguir en la tierra entonces eso quizás fue el mayor y por supuesto toda la parte de marketing y de ventas que vamos te lanza y te posiciona y entiendes lo que es vender y eso es lo más importante ya te digo que se multiplicó el equipo estábamos dos personas y pasamos a ser cuatro en relativo poco tiempo y pasamos de hacer lo que nos gustaba a hacerlo a gran escala ya que se nos reconociera externamente también ¿cómo era el Néstor de antes del máster ¿cómo es el Néstor de ahora de después del máster? pues el Néstor de antes del máster era un chaval que quería vivir de sus cosillas y el Néstor después del máster es un chaval que tiene empresa es empresario con todo lo que eso significa es empresario de lunes a domingo desde que se levanta hasta que se acuesta incluso durmiendo es empresario también y esto es importante porque un empresario piensa y actúa de una determinada manera que es totalmente diferente a si trabajas en la empresa de otra persona que también está muy bien pero yo prefiero ser empresario entonces el cambio radical de querer serlo o parecerlo a serlo y sentirte como tal qué maravilla qué maravilla oye danos algún dato concreto bueno ya nos has dicho que duplicasteis pero no sé en términos de facturación en términos de número de obras producidas o en términos como tú dices ya no lo has dado en concreto te silencio un segundo en concreto es el premio Goya que te han dado porque claro Néstor lo dice así de pasada pero le han dado a un Goya y le han nominado a dos él lo dice así de pasada pero bueno danos algún dato concreto Néstor que te apetezca compartir de antes del máster y después del máster sí pues el de antes del máster pues justo 2019 que hicimos el máster hasta el 2019 tuvimos un crecimiento que además en IPP se explica que es el por dos que nosotros lo fuimos cumpliendo desde el 2018-19 pero sobre todo el por dos vino ese mismo año del máster del 19 al 20 que pasamos de facturar ciento y pico casi 200.000 al doble lo que ya me hace tener una estructura mayor que hay que soportar y empezar a trabajar para intentar seguir manteniendo el por dos de obras producidas en el 2019 nos encontrábamos con o sea hacemos con dos vías contenido para marcas clientes directamente servicios u obras propias que buscamos finalmente de aún producimos y las vendemos son las dos vías entonces por un lado lo que conseguimos fue multiplicar por dos aumentando clientes como creando más servicio audiovisual en modelo de negocio que validábamos no funcionaba pivotábamos vendíamos y por lo tanto ampliamos y por otro lado obras producidas en el 2019 obras propias producidas teníamos cuatro actualmente tenemos 27 producidas y estrenadas y que están funcionando o sea quiere decir que es altamente palpable y sobre todo es exponencial es decir que no pasas de un año a otro de una obra a dos obras sino que hemos pasado muchas más horas porque tenemos mucho más músculo para poder hacerlo qué maravilla Néstor tú que conoces bien el producto máster de emprendedores qué le dirías a una persona hoy hay personas que están bueno dudando si se apuntan si no se apuntan sabes que hoy cerramos los bonus qué le dirías a esta persona que está dudando tú has visto de las 2600 personas como efectivamente nos has ayudado con la producción audiovisual tú has visto a muchas personas pasar por ahí no sé qué le dirías a esta persona que se lo está pensando Néstor le diría dos cosas no solamente he visto a las 2600 personas que han pasado sino que también claro nosotros hacemos contenido para otras marcas y otras empresas o sea que también he visto a otras 2600 en muchos otros sitios diferentes y yo creo que la diferencia principal de IPP y la que a mí más me gusta es que lo que te son dos cosas uno lo que te enseñan son cosas que puedes aplicar ya y que son cosas va al grano no hay no se empieza a teorizar sobre no va al grano o sea esto prueba esto tú lo dices Sergio no pruébatelo y si te queda bien lo usas IPP dice prueba estas cosas te da cuatro chaquetas una de estas chaquetas te va a funcionar porque es que en realidad no hay muchas más chaquetas y es que no es tan complicado en realidad eso es una cosa y la otra sobre todo que me parece que es altamente diferenciadora de IPP es que os creéis altamente lo que decís porque lo habéis hecho vosotros mismos y os ha funcionado y eso que parece que es de sentido común yo solo lo he visto en IPP entonces eso es un valor indiscutible y si hay que hacer algo con formarte como empresario hay que apostar por IPP pero vamos sin ninguna duda Néstor gracias sigue rodando sigue grabando lo que estés haciendo gracias de corazón por dedicarme este ratito que me costa que tienes un poco complejo y me costa que has salido exprofeso a atendernos un ratito así que te libero ya muchas gracias Néstor gracias gracias a vosotros un beso chao Néstor gracias oye por cierto Néstor espera bueno nada iba a decir cuál es su web pero me la sé filmmakersmonkeys.com como film película makers como hacedores monkeys como monos punto com filmmakersmonkeys punto com venga respondo a alguna pregunta que entra aquí en el chat y nos vamos ¿cuánto tiempo se dedica al máster? mira nosotros siempre estimamos alrededor de entre 10-12 horas a la semana pero el tiempo que le puedes dedicar es infinito pregunta vamos es infinito si lo deseas digo 10-12 horas para cubrir los contenidos más luego lo que te lleve practicarlo ¿es compatible con otras actividades profesionales? la respuesta es sí nosotros todos los contenidos están online todos los directos se graban los puedes ver cuando quieras pero incluso aunque quisieras estar en directo se hacen normalmente sobre las 6-7 de la tarde hora de Madrid aproximadamente una vez a la semana tengo una idea con mi esposo estamos pensando en comenzar un negocio este máster me ayudará la respuesta es sí te ayudará a evitarte muchos de los problemas típicos de principiantes ¿funciona si estoy en Alemania? preguntan en el chat la respuesta es sí funciona en cualquier país porque lo que contamos es estrategia no cosas concretas de un país o de otro ¿tendría un grupo de mastermind? preguntan por chat privado la respuesta es sí tendrás un grupo de mastermind y nosotros te ayudamos a montarlo y te explicamos cómo funciona y preguntan por aquí ¿qué me aporta un coordinador académico? y la respuesta es te manda un email a la semana que te ayuda a que no te pierdas a que sepas lo que toca cada semana que te recuerda las fechas de los directos que te acompaña si tienes alguna duda te la resuelve si no la sabes resolver contacta al profe si el profe no la supiera contestar que pasa muy pocas veces buscamos dentro de la comunidad IPP alguien que te pueda ayudar es una persona con la que puedes compartir tus dudas tus inquietudes y que por supuesto también te ayuda con lo concreto de a qué hora es el webinario se me ha perdido la contraseña así que es una persona dedicada solamente para eso así que amigos 8 y media en punto hasta aquí hemos llegado unos últimos testimoniales de personas que te quieren compartir cómo ha sido su experiencia en Máster de Emprendedores y con esto cerramos esta formación Reinvéntate Emprende y con esto arrancamos oficialmente la edición 2023 de Máster de Emprendedores así que en este momento quedan 3 horas y media para que te puedas unir con todos los bonus te podrás unir mañana con todos los bonus pero ya sin el precio especial de 1900 ya el precio estándar de 2500 casi 200 personas en este momento ya se han unido desde el jueves pasado y vamos a arrancar esta edición 2023 a la que le tengo especial ganas te dejo con unos testimoniales y nos vemos chao cuando cambia como tu estado de vibración pues empiezas a traer otras cosas otras personas y otras situaciones en tu vida en cuanto a transformación dos niveles la parte personal y profesional a mi me ha transformado YPP en la parte personal porque ha creado la disciplina de crear hábitos y por lo tanto eso ya me ha transformado me ha hecho buscar formaciones otras formas de crecer personalmente y a nivel profesional oye pues cosas de gestión de productividad para la empresa me viene fenomenal sobre todo la parte de digitalización el futuro está en nuestras manos que nos podemos gestionar nosotros la vida tanto a nivel profesional como a nivel financiero económico personal se pierde el miedo haciendo y que se aprende donde más se aprende también es en la acción que el miedo siempre va a existir mientras estemos vivos que sin autoconocimiento solo damos palos de ciego que debemos amar la incertidumbre que soñar sin accionar simplemente es ensoñar que tu sistema de creencias dirige tu vida que la vida pasa volando pero que tú eres el piloto porque al final liderar tu proyecto es liderar tu propia vida pase lo que pase sigue adelante he aprendido a poner mi propósito profesional como una estrella polar una guía para que en momentos de flaqueza levante la cara me cuente verdad y siga adelante nunca uno está solo y que todos los que estamos emprendiendo y en este proceso tenemos dudas tenemos muchas preguntas tenemos mucha incertidumbre pero que también todo lo grande empezó en pequeño y que lo importante es que el miedo no nos paralice y sino que sigamos adelante la estructura del máster me ha parecido impecable cada vez que llegaba una asignatura era justo lo que necesitaba era como si se hubiera diseñado para mí este máster me dejó las diferentes herramientas de salud mental físicas emocional para seguir avanzando cada asignatura para aplicar para centrarnos en lo importante y en mi caso por qué no aprender a desconectar ha sido obtener las herramientas para perfilar mi proyecto y sentirme acompañada construir un flotador súper bonito lleno de herramientas que me acompañarían en mi viaje emprendedor he aprendido cosas que nunca pensaba de fiscalidad de financiación me llevo una agenda de cuarta generación un elevator pitch un avatar definido foco poner mi energía y mi tiempo en lo importante tres rocas diarias pasión amar lo que hago y dar lo mejor entregando mucho valor trabajar y cuidar mis relaciones personales se construye con otros y el emprendedor es un vendedor y un atleta de alto rendimiento estructurar procesos para poder asignar responsabilidades y la automatización dentro de la empresa cómo comunicar la propuesta de valor de mi empresa desde el problema de mis clientes cómo estructurar los materiales ofertas y cómo captar clientes en torno al dinero al éxito profesional a la capacidad de autoliderazgo de liderar equipos de compromiso de foco pasar de cero a X clientes atendidos validar mi idea de negocio sacarla a mercado pivotarla aprendí a definir metas a enfocarme en ellas a reconocer mis logros agradecer las pequeñas cosas que me regala la vida la organización y priorizar las cosas importantes en la vida la fortaleza a seguir y a comenzar ciertas rutinas que no tenía para nada establecidas cada vez tengo más claridad estoy expansionando tener más seguridad más claridad a poder enfocarme más a trabajar en bloque lo más que me gusta de todo esto es la relación que hay entre nosotros entre los profesores entre el grupo es un grupo grande y sin embargo nos abrimos y estamos en confianza me he sido muy acompañada durante todo este camino en mi emprendimiento y en mi vida personal solo no puedes siempre necesitas una tribu como la IPP para conseguir objetivos reales me alegré un montón de darme cuenta que tenía una tribu en la que apoyarme y por la que sentirme agradecida porque uno conoce gente muy bonita y me parece que ahí está la clave de la vida me llevo un grupo de mastermind impresionante impresionante para ser emprendedor debes rodearte de emprendedores ser uno y hablar sobre emprendimiento no me he perdido ni un solo webinar me los he visto incluso dos o tres veces gracias a todos los compañeros por sus preguntas a los que los pueden dar y por compartir de experiencia cada consulta cada pregunta cada duda era sentirme identificado y poder estar en ese proceso y sentirme todo el tiempo que estaba acompañado me llevo un agradecimiento total de todos ustedes por ver tanto talento tengo que decir que gracias a uno de estos testimonios fue que yo me apunté en el master de emprendedores justamente había una chica que estaba hablando de lo que había significado para ella la comunidad le presto mucha importancia a todo lo que tenga que ver con este tipo de relaciones personales la verdad que ha sido un cambio transformado en mi vida conocer YPF ha sido un cambio de poner foco en las cosas importantes vaya yo esto te lo recomiendo ha significado un gran ejemplo para mis hijos de que cuando uno tiene sueños los puede conseguir cuando yo comencé creí que emprender era imposible pues nunca nunca se me había pasado por la cabeza ni siquiera pues que yo pudiera hacerlo ahorita sé que se puede que tenemos las herramientas y me llevo pues un proyecto de emprendimiento cuando yo creí en mí y en lo que estaba haciendo fue un antes y un después el master me ha empoderado y me ha dado mucha seguridad de mí misma me llevo mucho conocimiento me desborda el conocimiento me llevo muchos contactos y una lista de libros por leer mayor confianza en mí misma mucho conocimiento sentido estructura planificación y nuevos valores que estoy muy feliz con ese mapa de ruta y aprender y seguir con el master voy a dar un gran impulso a mi negocio estoy aquí gracias a ti a mí a todos vosotros somos uno somos todo somos IPP mi proyecto emprendedor cada día toma más forma de lo que nos vemos en el próximo